Me he cortado el pelo por tu amor y ahora dices que me dejarás Me dices que lo sientes, que volverá a crecerme, pero esta me la paga si señor Y es que me gusta el color de este pelo tan rubio que tienes Dame las tijeras, será un buen recuerdo de ti Tú nunca me quisiste de verdad, siempre repitiendo sin parar Quita esas melenas y ahora que están fuera me dices que no quieres verme más Y es que me gusta el color de este pelo tan rubio que tienes Dame las tijeras, será un buen recuerdo de ti Yo me corté el pelo por tu amor, vas a perder tus rizos por mi amor Y tú tienes la culpa, donde las dan las toman y esta te la tomas si señor Y es que me gusta el color de este pelo tan rubio que tienes Dame las tijeras, será un buen recuerdo de ti Dame las tijeras, será un buen recuerdo de ti Dame las tijeras, será un buen recuerdo de ti